Muy bien, empezó con todo el segundo tiempo tratando de avanzar la escuadra de Guayabo, la escuadra blanca como recordamos, ahora se encuentra defendiendo la parte del arco norte, la carta superior, la escuadra blanca de Polo y Chorro, blanco ante su similar de la viña de Turquese Blanco, se encuentra ahora el número 11, vamos a ver como reacciona, revienta con todo, hay un remate. Muy bien, sale ahora la escuadra de la viña con Johan, Johan al número 3, por el sector izquierdo avanza, vamos a ver un surdazo, le quita con todo el balón, ahora el número 7 avanza, ahora la escuadra de Guayabo con el número 4, Flores, Flores la tiene combinando con el número 11, sin embargo se pierde el balón, avanza ahora el número 7, conecta, muy bien, sin embargo revienta, ahora con todo, la tiene ahora el autor de gol, el número 30, Lucho, Lucho, conecta con Mija, Mija, vamos a ver que hace por el sector izquierdo, hay una confusión ahí, revienta con todo, sin embargo la tiene ahí nuevamente la escuadra de la viña luchando el balón, no puede recuperar el balón, trata de reventar ahí, sin embargo hay una plancha. Hay una plancha ahí que la tiene, tiro libre, tiro libre, a favor de la escuadra de Guayabo, revienta con todo, sobre el arco contrario la tiene, el número 4 reventaba, muy bien, desartero cabezazo por el medio, Jeremy, trataba de conectar ahora con Mija, sin embargo recupera, ahora el número 11 se interna, por el sector derecho ahora, conecta nuevamente el número, se va a sacar el remate, un periquidito, sale muy bien el arquero, local en la escuadra de la viña, va a tratar el balón, hay un patadón ahí que abierta el árbitro, una falta. Tiro libre, tiro libre a favor de la escuadra de Guayabo, sobre los primeros instantes se impone, obra del número 30, Lucho, para la escuadra de la viña. Se viene el tiro libre, tiro libre a favor de la escuadra de Guayabo, la tiene ahora el número 8, vamos a ver qué hace, la tiene sobre el medio, se va a tratar de recuperar ahí Mija, el avanza con todo, sin embargo Jeremy ahí, libre en la marca, va a sacar el remate sobre el marco contrario, sin embargo contiene muy bien el arquero, Javi, la tiene ahora sobre el número 11, el sector derecho la tiene Mija, el saque al centro, se le pasa el balón, revienta sobre el medio, la recupera ahora el número 30, Lucho, ahora la tiene Jeremy, está avanzando el balón sobre el medio, vamos a ver si saca el remate, tiro la pelota, por encima del larguero, solo con tres minutos, tres minutos ya, se pierde de un derechazo el número 7, Jeremy envía el balón, por encima del larguero, para los intereses de la viña, se viene ahora recuperando el balón, ahora la escuadra de Guayabo, el número 12, trata de avanzar por el medio, ahora vamos a ver cómo Quico Mina está luchando el balón, ahí con el número 30, delante del árbitro, hay un codazo, una falta que advierte el árbitro, tiro libre y va a ver tarjeta, vamos a ver qué decía el arquero, el árbitro, el árbitro es una, es una, es una falta que está advirtiendo el árbitro, en su delante prácticamente, un forceceo de manos, el jugador de la viña se queja de un codazo, vamos a ver qué decía el árbitro, finalmente, sobra los cuatro, cuatro minutos ya, tres, tres minutos y medio, cuatro, del periodo, del periodo, del periodo, complementario, la escuadra de la viña, se viene poniendo por un tanto a cero, justamente, obra del agredido, que se queja de la agresión, al número 30, lucho, para los intereses de la viña, que se pone por un tanto a cero, ante su seminario de Guayabo, la escuadra de la viña, recordemos, viene celebrando su aniversario aquí, en esta localidad, distrito de Magdalena, que sería la viña, justamente, ya en breves instantes, estará efectuando, el baile social, amenizado por Darwin Torres, y también el ex vocalista, de String Carma, se vienen, hay unas quejas ahí, que están reclamando al árbitro, por la falta, la falta de supuesta, que ha recibido aquí el equipista de la viña, bien, hay un problema ahí, con la organización, vamos a ver, cómo organizan el tema del vitraje, bien, continúan las acciones, ya sobre los primeros instantes, el segundo tiempo, trata de recuperar el balón, ahí, revienta ahora, ya tiene el número 30, recupera el balón, la escuadra de la viña, la tiene Mijael, conecta ahora con el número 11, lo jalan, el árbitro no advierte la falta, se queja ahí, el jugador de la viña, sale por el sector izquierdo, ahora la escuadra de Guayabu, la tiene ahora Flores, el número 4, trata de conectar, sin embargo, hay un mal disparo del equipista contrario, el Guayabu, sale muy bien, ahora, libre de valla, a favor de la escuadra, del escuadra local de la viña, la tiene el número 1, Javi, la tiene ahora Jeremy, Jeremy Panamija, avanza el número 3 por el sector izquierdo, revienta sobre el medio, ahora recupera el balón, nuevamente la escuadra de la viña, el número 8, avanza, nuevamente le dan el balón, sin embargo, cuando se internaba solo frente al marco, se legó el balón, sobre el sector derecho la tienen, por ahí, va a sacar el pase, sin embargo, contiene el balón, revienta un costado, el árbitro, al parecer, advierte una falta, vamos a ver, muy bien, finalmente, libre de valla, a favor de la escuadra de Guayabu, ordena que se levante, el equipista de la viña, se viene ahora la escuadra de Guayabu, trataba de conectar con el número 11, revienta, con un costado, la tiene ahora nuevamente la escuadra de Guayabu, revienta ahora el número 7, la tenía, por el sector derecho, se vende ahora el número 11, vamos a ver si saca el centro, avanza sobre el sector derecho, trata de sacar el centro, sin embargo, hay una pierda fortuita ahí del número 5, es un saque de esquina, saque de esquina a favor de la escuadra de la viña, sobre los 7, 7 minutos, ya del periodo complementario, previo cambio de árbitro, continúa el encuentro, tiro de esquina, tiro de esquina a favor de la escuadra de la viña, saca el zurdazo sobre el medio, un cabezazo, sin embargo, bien en derechazo nuevamente, el número 11, revienta, sobre la parte superior del larguero, se va el balón, avanza que libre de valla a favor de la escuadra de Guayabu, la escuadra visitante, que viene perdiendo por un tanto a cero ante su similar de la viña. Mijael revienta con todo, la escuadra del Guayabu, recupera el número 7, nuevamente, Jeremy sobre el medio campo, trata de conectar ahí con el número 11, la tiene ahora, avanzando el número 8, sin embargo, nuevamente, recupera el balón para atrás, el número 10, Mijael revienta con todo, nuevamente, Jeremy sobre el larguero de la escuadra visitante del Guayabu, sigue imponiéndose por un tanto a cero la escuadra de la viña, ya sobre los 7 minutos del periodo complementario, la escuadra de la viña impone por un tanto a cero obra del equipista número 30, Lucho, se viene ahora por el sector izquierdo, la tiene ahora por el medio, trata de conectar, la tiene ahora el número 4, vamos a ver qué hace, la tiene ahora frente al mar, va a patear. El arquero, fue una tensión, es un pase, es un pase que dio claramente Johan, contra el arquero, el árbitro abierto, que va a hacer un tiro libre. Es una falta, falta en defensa, se le dio pase el, el, el defensa, al arquero, el arquero, pues, contuvo de manera errónea, es una falta, tiro libre, tiro libre a favor de la escuadra, de la escuadra, muy peligrosísimo ya, sobre escasos metros, escasos 4 metros, sobre escasos 4 metros, vamos a ver, va a reventar el balón, sobre el marco, se viene ahora el número 12, vamos a ver, no sabe qué hacer ahora, hay una fuerte, bien, revinta un costado el número 3, se trataba de reventar ahí, el número 8, pone planchazo, se le va el balón, costado, saque el lateral, a favor del escuadra, el guayabo, que sigue atacando, en pos del empate, se ven ahora el número 12, el autor del tiro libre, que pudo ser el descuento, o ya la paridad, para los intereses del guayabo, sin embargo, salió en fructuos momento costado, saque libre, a un costado, del sector derecho, del arquero, local, la escuadra, de la viña, está subiendo los embates del escuadra, el guayabo, se ve en el número 12, un derechazo sobre el medio, va a cabecear, tenía todo para anotar, el empate, se le va el balón, la escuadra, el guayabo la tiene ahora el número 11, va a sacar, el número 13, sobre el sector derecho, revinta sobre el medio, se le va el balón, un cabezazo, puñetazo del arquero, local, despeja ahora nuevamente el número 13, ahora el número 30, avanza por sobre el sector derecho, ahora Mijael, se pierde por el sector derecho, deja el pase, la tiene a placer, sin embargo, revienta un costado, va a patear, sin embargo, nuevamente el número 30, la tiene ahora el Mijael, es un izquierdazo que se pierde el balón, para los intereses de la viña, y ya sobre los 10 minutos, 10 pinos, ya del periodo complementario, nuevamente, el ataque del escuadra, guayabo, sobre la marca infructuosa, y de, el número, el número 50, Alex, de la viña, es un saque de atrás, el jugador del escuadra, guayabo, se encuentran dos equipistas, ahí el número 12, peligrosamente va a sacar al centro, se viene el número 7, no logra muy bien conectar, el número 13, contiene el balón, se encuentra por el sector, revienta un costado, es una obstrucción, ahí saque de atrás, al favor de la escuadra de la viña, va a sacar a dos manos, ahora el número 3, se conecta, ahora con el número 8, sin embargo, advierte ahí el arquero, tranquilamente, va a sacar de, saca de manos, revienta un costado, sobre el medio nuevamente, la escuadra de la viña, se encuentra con el balón, nuevamente sale la escuadra del guayabo, hay unas pataditas, ahí el número 13, revienta un costado, la tiene ahora el número 10, la mete sobre el medio, revienta el primera, es un derechazo que se pierde por encima del arquero, para los intereses de la viña, regresa el equipo, imponiéndose por un tanto a cero, sobre los 12 minutos ya casi, del periodo complementario, pactado a dos tiempos de 20, se impone por un tanto a cero, obra de lucha, el número 30, de un certero izquierdazo, vence la resistencia el arquero de guayabo, se viene ahora el guayabo, sobre el medio, trataba de conectar al número 7, avanza, ahora el número 8, la tiene Jeremy, la tiene, ahora va a sacar el derechazo, la tiene el arquero, muy bien, en segunda instancia la tiene, ahora el número 12 por el sector izquierdo, trataba de avanzar el balón, le trata de quitar, sobre el medio, la tiene ahora solo, va a conectar ahora con el número, con el número 4, no logra avanzar, el número 3 revienta con todo sobre el, la escuadra, el visitante se viene ahora el número 11, vamos a ver que hace, la tiene conectando nuevamente con Mija, Mija conecta sobre el medio, sin embargo el arquero, muy bien, ataja, en primera instancia, centro, conecta con el número 11, sin embargo, tranquilamente el arquero local, va a sacar el balón, la tiene sobre el medio ahora, nuevamente el número 30, con el gol, la tiene Mija ahora, conectaba por el sector izquierdo, se iba al centro, no logra conectar muy bien, el número 8, cuando se encuentran las obras entre el marco para definir, el partido ya marcando el segundo, sin embargo, continúan las acciones 1-0, bien, bien, se han que le traer a los jugadores de la escuadra, el número 3 se apresta, a efectuar, el saque de costado, bien, se viene ahora Jeremy, vamos a ver, la exquisita derecha, la cambia, el balón, señor Barros, se le va, no logra conectar ahí el número 11, se pierde un saque libre de valla a favor de la escuadra, del Guayabo, y ya sobre los 14, 14 minutos, ya del periodo inicial, del periodo complementario ya, corrección, revienta ahora, el arquero local, el arquero visitante, ya sobre el medio, el número 12, trataba injustosamente de avanzarse, sin embargo, Jeremy la tiene ahí, reventado a un costado, el número 11 casi, para inquietar, al arquero visitante de Guayabo, va a sacar libre de valla a favor de la escuadra de Guayabo, saca rápidamente el arquero sobre el medio, se viene, solo ahora el equipista, número 4, contiene con todo el número 30, la tiene nuevamente, mi hija, mi hija, para los intereses de la viña, saca sobre el sector izquierdo, la tiene ahora Jeremy, trataba de, el número 11, tiró, la pelota, se encontraba solo frente al marco, el arquero había salido, a cazar a Maniposa, sin embargo, no logra conectar al balón, se le pierde la ocasión de gol, para los intereses de la viña, revienta el arquero, sobre la humanidad, número 8, trataba de recuperar el balón, sin embargo, se pierde un saque lateral a favor de la escuadra de Guayabo, la tiene ahora por el centro derecho, la escuadra de Guayabo, es un certero cabezazo ahora, sobre el medio, revienta con todo el número 30, van a los intereses de la viña, ahora se viene a Jeremy, Jeremy, vamos a ver que hace sobre el medio, la tiene el número 30, un disparo infructuoso que se abre, sobre la mano izquierda del arquero, visitante Guayabo, está saliendo ahora la escuadra de Guayabo, para lograr la paridad, sobre los últimos instantes, ya el segundo tiempo, a falta de 4 minutos y medio, para terminar el partido, bien, sale ahora la escuadra, de Guayabo, trata de hacer una finta, y el número 12, avanzaba, sin embargo, el número 8, le ponte el balón, saca el lateral a favor de la escuadra de Guayabo, conecta rápidamente, con el número 4, Flores, Flores, nuevamente, sobre el metro, trataba de conectarle, quita el balón, el número 30, Lucho, recupera ahí, de mala manera, el número 12, el árbitro de falta, falta a favor de la escuadra, de la escuadra de la viña, se viene ahora Jeremy, Jeremy sobre el medio, trataba de avanzar, va a sacar el pase, un costado, un poco más, y conectado ahí, el número 8, para los intereses de la viña, sigue el partido, un tanto a cero, imponiéndose, la escuadra local, entre la escuadra del Guayabo, y revienta ahora, con todo el número 12, contiene el balón, el número 10, Mijael, el número 7, nuevamente, conecta ahora, con el número 8, se trataba de sacar el remate, el número, el número 8, el izquierdazo, sin embargo, se pierde el balón, un saque de atrás, a favor de la escuadra, local, a favor de la escuadra, la viña, saca ahora, para el número 3, Revin, de un costado, contiene muy bien el balón, ahí el arquero visitante, saca rápidamente, para el número 12, por el sector izquierdo, trataba de conectar el balón, ahora con el número 11, sin embargo, hay un saque de atrás, saque de atrás, a favor de la escuadra, de la escuadra, de Guayabo, se ve, ahora la escuadra de Guayabo, nuevamente, vamos a ver, se cambia el balón, el número 11, nuevamente, para el número 7, vamos a ver que hace acá, trataba de avanzar, sin embargo, recupera muy bien, la escuadra de, la viña, contenía el balón, hay una infracción, el número 13, de mala manera, contiene el equipista, el número 3, que se ha prestado ya, a realizar funciones de ataque, revienta ahora a Jeremy, al otro lado, con el número 11, habilidoso, número 11, salta de sacar el balón, sin embargo, contiene nuevamente, el arquero visitante, le viene ahora el número 12, avanza ya sobre el medio, trataba de internarse, trata de quitar el balón, ahí hace una finta, trata de pasar, sin embargo, le quita muy bien, el número 10, mi hija, mi hija conecta con Jeremy, Jeremy para el número 8, nuevamente, el número 30, autor de gol, vamos a ver que hace, es un tiro de costado, sin embargo, atrapó muy bien el arquero, se va ahora, Flores, le contiene el balón, se queja el equipista Flores, de una jalada, y el árbitro cobre, tiro libre, tiro libre para los intereses de Guayabo, peligrosísimo, tiro libre, cuenta el árbitro, los pasos, ahí es, muy bien, el arquero jaque, va a saber si viene el centro, sobre el medio, no hay quien empatee, hay un patadón ahí, sobre el marco, va a tirar el gol, gol 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 el Guayambo el número 4 Flores Rubro y Flores Cabezazo vence la resistencia el portero Hagi se marca el empate sobre los últimos instantes el segundo periodo el Guayambo empata el marcador ante Logan Javiña de un certero cabezazo Flores, se viene ahora nuevamente partido sobre los últimos instantes del primer tiempo, del segundo tiempo reviento, encostado saque el atráfico de la escuadra de la viña hace unos instantes un un fuerte planchón fue sobre la humanidad defensa el rebote lo agarró nuevamente una felina actuación del arquero local Hagi, sin embargo quedó a merced del certero cabezazo Flores para marcar el empate se marca el empate aquí, uno a uno empata el cuadro de Guayagua ante su similar de la viña se viene ahora recuperando el número 10 mi hija, mi hija para el número 11 a falta de medio minuto, vamos a ver que hace, reviento encostado trata de avanzar el balón cuando la tenía a merced para marcar el segundo, la tiene llena y ahora trata de avanzar sobre el medio revienta con todo, a un costado saque el lateral de la escuadra de la viña que ataca con todo en pos del segundo se le fue el triunfo a la escuadra de la viña sobre los últimos instantes marca Flores un certero cabezazo para los intereses del Guayagua saca un costado se le va el balón, el número 3 cuando ya se están cumpliendo el tiempo y ya sobre los últimos instantes en la escuadra de la viña en la escuadra del Guayagua empata ante su similar el local la viña hoy va a ser libre de valla a favor de la escuadra visitante el árbitro abierte que se acabe el tiempo se van a los penales al parecer de no haber tiempo suplementario a los penales muy bien la ronda de penales ahora el primero va a efectuar el lanzamiento libre desde los 12 pasos el número 10 Jeremy vamos a ver el zurdazo tiró gol gol de la viña el número 10 anota el primero de la ronda de penales aquí el encuentro pactado a dos tiempos de 20 minutos termina igualado y se van a ronda de penales el número 10 se marca el primero de la tarde en la ronda de penales se viene ahora el número 8 del Guayabo va a patear sobre Javi Javi el arquero local un costado tiró gol gol de Guayabo empata la tanda de penales a uno el número 8 de Guayabo marca el empate transitorio se viene ahora el número 7 Jeremy vamos a ver el el exquisito derecho que tiene el cuadro de la viña el número 7 Jeremy va a ejecutar el disparo desde los 12 pasos se fue muy bien el arquero va a patear tiró la pelota el disparo el disparo se fue la mano derecha el arquero adivinó el trayecto y es un penal menos para la viña penal disparado de mala manera continuó el empate uno a uno se viene ahora el número 12 para los intereses de Guayabo va a patear sobre la humanidad de Javi muy bien se viene derechazo va a patear tiró contuvo con todo el arquero y una felina actuación sobre su mano izquierda se contiene el balón el número 12 se queja de haber ejecutado de esa manera sin embargo continúa el empate uno a uno la escuadra de la viña antes de asimilar del Guayabo en la tanda de penales definitorios para para la siguiente ronda se viene ahora el número 8 va a patear el número 8 un costado tiró gol un gol de la viña el número 8 marca el transitorio 2 a 1 para los intereses de la escuadra local se viene ahora Flores el número 4 para la escuadra de el Guayabo va a patear el el jugador chiletano el número 4 Flores va a patear sobre el marco tiró gol un gol 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 para los intereses de Guayabo se marca el empate 2 a 2 se encuentra la tanda de penales dos disparos atajados uno para cada equipo el último equipista el número 4 Flores marca el transitorio empate a 2 en la tanda de penales continúa la ejecución de penales ahora el número 30 el autor de gol para los intereses de la viña va a patear de un derechazo tiró sobre el medio tiró gol 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 de la viña 3 a 2 vienen poniéndose la escuadra en la viña transitoriamente ahora el número 5 va a patear para los intereses de Guayabo muy bien pone el balón se encuentra solo va a patear tiró gol 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 pese a las pifias de la población el equipista número 5 anotó su gol su penal bien ahora para descontar el número 4 de la viña vamos a ver va a ejecutar la tanda de penales ahora tiró sobre el marco pateó gol 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 de la escuadra de la viña marca el transitorio 3 a 2 para los intereses de la viña el número 4 el arquero a su mano izquierda y el disparo a la mano derecha muy bien se viene ahora para los intereses de Guayabo el número 11 va a patear sobre el marco de Hagi vamos a ver cómo patea se encuentra un costado tiró la pelota chocón al poste chocón un poste y se pierde la tanda de penales el Guayabo se va del campeonato continúa la viña promenal se impuso entonces por 3 tantos a 2 tantos o similar de Guayabo así es como termina la participación del equipo de Guayabo muchas gracias